...de la infraestructura y ética necesaria para acompañar el creciente desarrollo local. La historia y los hombres que administraron tanto el Estado Municipal como la COPIC fueron forjando su destino. Si bien no participé de ese proceso, me siento absolutamente identificado con su diario y con los nobles principios del cooperativismo, que están consagrados como verdaderas políticas de Estado en el artículo 68 de la COPIC por iniciativa de nuestro bloque político. Desde esa posición, debo afirmar y con mucha pena que se abrió un creciente rechazo de necesidad de un modelo de gestión cooperativa que cada vez más ha alejado su razón de ser fundacional y aproximándose a las características de una verdadera empresa. Los objetivos cada vez más variados y guiados en el instituto lucrativo propio de la cooperativa. Desde hace unos años, aquel espíritu de los pioneros se ha visto desnaturalizado por las intencionalidades políticas de personas que han usado la institución para dar curso a sus apetencias personales. Los resumos de Canospal han advertido con toda claridad esta situación y en reiteradas oportunidades emitiendo su beneficio de la inconformidad y viéndose en la guía democrática del mundo. Ante ese estado de cosas, el reducido grupo de personas que decidieron al signo de dicha institución ha pretendido reiteradamente alcanzar por vías de hecho lo que el derecho del gozo. Las exteriorizaciones de esa decisión, de esa decisión, no solo variadas, actitud permanente de rebeldía ante las decisiones de la municipalidad en la institución de obras y donantes de las vías públicas sin tener autorización. Tareas de comprobado la organización porque han sido convenientemente sostengradas. Obras dadas por los vecinos y posteriormente localizadas, como la obra electoral. Inclusión del rubro capitalización en los centros de pesa en espesa previsión del gobierno que les permitió recaudar en ese concepto una suma superior a los 42 millones de pesos. Otro aspecto clave en el que se demuestra la compleja convivencia del municipio de la Jopi lo constituyó la apropiación por parte de esta de más de 6 millones a valores de hace más de dos años correspondiente al rubro obra que en esa ley los vecinos confundan con el pago de la tarifa. El punto máximo de la rebeldía y la legalidad quedé en enero de 2014, cuando por primera vez que la historia de los prestadores de servicio no se respeta la tarifa aprobada por el Consejo de Representantes, sustituyéndola en la primera etapa por el ya citado de un rubro capitalización y luego afirmándola, lo que generó un inaceptable incremento de costos que habían suportado los vecinos. En contraposición a ello, desde que la municipalidad se separa de la administración de un rubro obra, en enero de 2014, se sintió el mismo en la red de visualización de la planta de Quinta, en la zona de Ovalda, las obras de impulsión y construcción de la cisterna de parte de Quinta, la cisterna de calle Matar, el recambio de la gallería de Maral Sarmiento, el apropiado de la impulsión del tanque de Sino Galofi, el recambio ramal de calle 9 de julio y marco del fundador del tanque de Quinta. En materia de cloaca, se realizaron las redes sociales de la ciudad de Guilla Domingo, la red colectora de Calle Roma y Estación de Bombeo 10, la red colectora domiciliaria de Estación de Unpechito, red de Sevilla Domingo, Sol y Ríos de la Quinta, la red colectora de Barrio de la Quinta, troncales y Estación de Bombeo y la red colectora de Barrio de los Manantiales. El solo enunciado de las tareas realizadas es un motivo de legítimo orgullo para nuestra gestión, porque en pocos más de dos años se ha realizado un gran caudal de obras, superando así la inacción que nos precedió. Las cuestiones declaradas son una pequeña numeración de las claras y insalubles diferencias que existen entre los principios y objetivos y los de quienes administra la copia actualmente. En realidad, no se trata solamente de algo que afecta a este gobierno, sino que se remonta a anteriores administraciones que pudieron buscar la solución del problema. En contraposición, hemos tomado la decisión política de enfrentar y resolver esta situación con las herramientas que la ley ofrece. Es por todo reconocido que el contrato de concesión de la prestación de servicio se encuentra largamente vencido, al igual que sus sucesivas prórrogas, por lo que hoy reviste una total precariedad. La apertura a decisiones legislativas del Consejo de Representantes es el ámbito adecuado para comunicarles a los señores concejales y a la ciudadanía toda que mañana, como primer proyecto de área legislativa que comienza, enviaremos una iniciativa que dispone, primero, el cesto y extinción del contrato... ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Buenísimo! ¡Muy buena! ¡Bravo! ¡Bravo! Segundo, reascluir generalmente el servicio que a partir de la sanción y promulgación de ordenanza, cuyos tratamientos proponemos, volverá a estar en manos del municipio. Tercero, crear en el ámbito de la Secretaría de Desarrollo Urbano Ambiental la Subsecretaría de Aguas de Sañamiento. Allí se tramitarán todas las cuestiones y derechos de la prestación del servicio cuya municipalización propongo. Cuarto, crear un registro especial del personal para que en términos de 15 días corridos contados desde la sanción de la ordenanza, se inscriban voluntariamente todos aquellos que hoy prestan servicio bajo las órdenes de la concesionaria y que quieran adherir al régimen de empleo y contratación del municipio. Mediante decreto y a la espera de la sanción de la ordenanza, he dispuesto a la creación de una comisión integrada por miembros del municipio de la COPE, encargada de adecuar la transición entre la recepción...